¿Dónde dejamos el pinche coche? No lo encuentro. Te dije, tómale foto a la puta letra y te valió madres, ¿verdad? Porque si no son tus cosas, a ti te vale mal todo. ¡Cállate! No se escucha, ni siquiera estamos en el piso correcto, ¿eh? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Quedarnos aquí paradas como pendejas a ver si alguien pasa y nos dice dónde está el coche. A ver, agarra tus chingaderas, que nada más vengo aquí de tu pinche cajero automático. Para eso me quieres, ¿eh? Soy tic-tofer, tu cajero automático, tu pinche cargadero de cosas. No, ni madres. ¿Dónde está el ticket? Te di el ticket, claro que te lo di. Llegando a la plaza te dije, aquí está el ticket, no lo pierdas. Y te valió madres, ¿verdad? Ok. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Porque tú lo traes, tú lo traes. Ya lo encontré, ya lo encontré. Pero busca tú el pinche coche, porque todo lo tengo que hacer yo, ¿verdad? ¡Chinga! Ay, todavía es temprano. ¿Qué estás aquí? Déjame traer mi amigo y... Buenos días, ¿cómo estás? Arriba, quiero cama atendida, cuarto recogido, sala, cocina, comedor, barridos y trapeados. Vas al cuarto de servicio, agarras la ropa, la doblas, le pones a cada quien en su cuarto a su ropa, bien doblada, porque si no te la regreso a puro chingadazo. Cinco minutos más. Donde no se haya levantado, ¿eh? Ya es bien pinche tarde. Levántate, que no vamos a llegar. ¿Ya? ¿Te levantas bien tarde, mamá? Oigan, ¿quién tiene mi rosa francés? Porque no la encuentro. No, güey, este es rosa maranto y no sé por qué todavía lo tiene si yo no te lo presté. No, pues es que aquí tengo rosa francés, güey. Sí, pero no lo voy a sacar porque es nuevo. Pues para ver quién preguntaba, por eso lo traje. Hola, mis, perdón por llegar tarde, pero mire, le traje un café. Oiga, ¿y cómo le fue con la directora? Porque ve que tenía un buen de problemas con ella. Ah, qué bueno, mis. ¿Y si va a haber examen? Ok, entonces me voy a sentar y ahorita revisa lo que le mandé por WhatsApp. ¿Qué es esto? ¿Qué examen, güey? ¿Cómo? ¿Por qué no me despertaste? Ay, no mames, ya. ¿Qué pasó, chicos? Tres vueltas a la cancha y nos fuimos. Yo ahorita le digo. ¿Qué onda, profe? ¿Podemos jugar fut? ¡Ándele! Yo traigo el balón. Voy para allá. Profe, otra vez estoy en mis días, entonces no voy a poder hacer ejercicio. Pues porque tengo cólicos. Sí, la semana pasada también, pero es que usted no es mujer y no entiende. Ay, pues ya me da igual. Una cosa así de que, güey, pues qué padre que seas así, pero qué mal que la gente te reconozca por eso, güey. Porque ni siquiera tienes tantito. Estamos haciendo ejercicio. Sí estamos haciendo ejercicio. Ay. ¿Qué, ma, profe? Ya me voy a poner otro ejercicio porque ya van 30 vueltas que le doy a la cancha y neta ni una sola gota de sudor. O sea, hay que activarnos. Usted también. Deje de estar tragando fanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!